Polen, cae del cielo, agua en el suelo, nace un veneno. Frascos cubren bacterias, solo en mi cueva busco la cura. Frascos cubren bacterias, solo en mi cueva busco la cura. Intereses que no son reales. Intereses que son cautivos de modales. Intereses que no son reales. Intereses que no son reales. Intereses que no son reales. Mienten. 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 Cascos de hielo. En el invierno. No hace calor. Intereses que no son reales. Intereses que son cautivos de moda Intereses que son cautivos de moda Intereses que son cautivos de moda